Nuestras felicidades a todas las enfermeras y enfermeros, no solamente a la institución, sino de todo el país y del mundo entero. Indiscutiblemente, las enfermeras son pilares en todo sistema de gestión de salud y queremos agradecerles el trabajo que ellas brindan día a día por nuestra institución y por todos los asegurados y por todos los pacientes del país. Estamos claros que sin ellas el sistema no estaría completo. Felicidades. Caja de Seguro Social, contigo.